Realizamos una prueba de interés público basada en un análisis de idoneidad, necesidad y proporcionalidad. ¿Por qué dijimos si hay idoneidad y necesidad? A ver, en México las acciones afirmativas fueron logros de diferentes grupos en situación de vulnerabilidad para lograr ese ejercicio de igualdad de derechos. Quien forma parte de una comunidad LGTQ+, pues entonces fue un logro porque fue su grupo el que buscó justamente tener estas acciones afirmativas. Luego entonces, si una persona que forma parte de esta comunidad consiguió este logro, tiene derecho a saber quién se registra bajo esta acción afirmativa, buscando representarle. Muy bien, al final de cuentas, ¿qué fue lo que resolvió en el INAI? En el INAI dijimos, a ver, sí se tiene que abrir la información. Hacemos una ponderación de derechos, hicimos una prueba de daño. Lo que instruimos al INE es que entregara justo lo que pidió el solicitante. Nombre de las personas candidatas y a qué partido político pertenecen.